El día de hoy vamos a comparar un parlante de aproximadamente 200 dólares por un parlante que está valorado en 5 cifras. Quédate hasta el final para que veas las diferencias. ¡Woo! Para esta experiencia tenemos junto a mi persona, a el hombre, el audiófilo, el diseñador de experiencias sensoriales, Brian Moyano. Bueno, lo primero, vamos a disfrutar. Una de las cosas que más me gusta de innovaciones acústicas, de por sí apenas entras, la vara le alzas. Ya sientes que estás en un lugar diferente. Esta es la primera impresión de innovaciones acústicas. Tenemos una vitrina aquí y mucha gente piensa que esto es lo único que hay. Es de salir de allá. Y aquí todo es pensado. Entonces, aquí tenemos lo que a mí me gusta llamar, esto no es nada técnico, yo digo un sistema doble propósito. En esta sala tenemos 7.2, en ese momento con una pantalla de 110 pulgadas. La primera impresión, tenemos una calidad intermedia. Pero para innovaciones acústicas, esa calidad intermedia es... Pero por supuesto. Entonces, bueno, este espacio es la oficina. Y algo muy interesante, o sea, todo es aprovechado. Cada centímetro cúbico, te juro que está pensado en algo. Pues aquí puedes apreciar por primera vez durante el tour, parlantes arquitectónicos empotrados en el tumbado. ¿Sí? Igual comenzamos primera impresión de parlantes arquitectónicos, una gana intermedia. Pero esta aquí es como que bacán. También le ves y dices, ok, esto no es cualquier programa. Y lógicamente escuchas y ya sabes. Ya. Qué va. Siguiente ambiente. Vamos. Algo muy interesante que hacemos en esta sala es que bajamos los precios de la primera sala. Entonces, escuchamos equipos mucho más económicos y mostramos que a pesar de bajar los precios, la experiencia sigue ahí. Es una experiencia de muy alto nivel. Sigamos. Qué chévere. Esta sala es muy interesante. Primero mostramos un par de parlantes empotrados en pared arquitectónico. Estas son las tapas que son pintables. Entonces, si tienes una pared negra, puedes pintar esto negro, o café, o rojo, lo que quieras. Y aquí también tenemos un sistema estéreo. Tenemos un tocadiscos de alta gama. PPI, una de las mejores marcas del mundo. Este es el modelo de entrada de la marca. Tenemos un par de parlantes Moon aquí. Los muebles italianos de la marca famosa Solid Steel, que son muebles diseñados para equipos realmente mejora la calidad de sonido. Son diseñados por ingenieros acústicos. Imagínate, tienes invitados, vienen a tu casa, les abres la puerta y en el recibidor hay una música con una calidad espectacular. Cambia el asunto, ¿cierto? Completamente. Ahora te voy a invitar a que abres esa puerta. A ver. Un baño, ¿ok? Donde tenemos parlantes arquitectónicos emputrados en el tumbado, ¿ya? Y de hecho, este es el parlante arquitectónico más económico que tenemos. Desde aquí arrancamos con calidad, una calidad muy superior a cualquier marca comercial, desde lo más económico, ¿sí? Y de ahí solo vamos para arriba. Yo no empezaría poniendo en el baño, porque tal vez pasaría más horas ahí. De lo chévere que sería la experiencia. Pero me encanta que puedes poner inclusive en el baño. Esta sala yo llamo la sala invisible. Todos los equipos escondidos arquitectónicamente en las paredes y tumbados. Y tenemos un sistema de sonido, un cine en casa, algo así aquí. Únicamente, Atmos completo 7.1.4. Aquí podemos apreciar cómo se pintan las tapas de los parlantes del mismo color para disimular. Y tenemos una pantallita de 106 pulgadas escondida en el tumbado también. De hecho, si no me decías, yo creí que era parte del diseño. Ahora veo que son las rejillas, ¿no? Que están por ahí. Esos son los parlantes, pero están completamente simétricos. Así es. Me encanta. Bacán, ¿no? Sí. Sigamos. Vamos. ¿Qué tal? Una vez. Esta una vez. A mí yo estoy encantado, hermano. Y dices que reciben pieza. Estamos calentándonos. Pero... ¿A dónde te vas? Siempre hay más. Siempre hay más. Me encanta. Ese es el eslogan realmente. Nos agarramos de este pedacito de la plaza donde tenemos los columpios y todo para mostrar por primera vez una experiencia de alta fidelidad en exteriores. Wow. Ya, entonces tenemos dos parlantes aquí de alta fidelidad y, claro, esto suena espectacular. No pueden creer la calidad de sueño que logramos estando afuera. Claro, porque el argumento de ciertas personas puede ser, ah, adentro están tratadas las paredes, están puestos los ángulos perfectos. Es muy interesante lo que acabas de mencionar porque adentro aquí, en la planta baja, no hay nada de tratamiento acústico a propósito. Justo para evitar comentarios así y pensamientos así, no hay tratamiento acústico, no hay trampas, no hay cosas así. Esto es lo que coges, pones los parlantes y así suena. A ver, primero la vista espectacular y sé que siempre hay más. Entonces cuéntame, ¿qué hacemos en este hermoso rooftop? Bueno, este es el primer rooftop del mundo amplificado común. Ya, creamos un ambiente súper rico, sea de día o de noche aquí es espectacular. Quiero que mi casa sea así de bonita. Nosotros siempre abrimos las puertas para que la gente venga a disfrutar sin compromiso, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y hablando de eso, ¿dónde están las puertas del baño? Porque estaba buscándole y la puerta seca. ¿Sabes cuál es la segunda mejor cara luego de la mía? La del Félix. Está atrás cama. ¿Qué está pasando aquí? Ya veo los parlantes, pero estoy contando como bastantes, por así decirlo. Interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Podemos jugar y poner más de dos, en este caso cuatro. Tratamos de siempre mantener el estéreo. ¿Cuál es la idea? Dentro de la ducha tienes siempre el estéreo y fuera de la ducha estás en el área del baño, la mente de los dientes o malo que sea, igual tienes el estéreo izquierda y derecha. Entonces en donde estés siempre tienes el estéreo. ¿Siguiente ambiente? Siguiente ambiente. Vamos a la cocina. Tenemos izquierda y derecha, estéreo para el cocinero. Me encanta. Estás cocinando y escuchas los dos canales. Izquierda y derecha, estéreo. Perfecto. Ya. Y tenemos izquierda y derecha para el bartender que está allá. Entonces siempre tienes el efecto estéreo donde estás. Por eso siempre les invito, ponemos la música, les invito a caminar de un lado para otro y fíjate, no hay huecos, en ningún momento estás escuchando solo un parlante, te acompaña la música y siempre tienes el efecto estéreo. De hecho, por derechos de autor no van a escuchar la música que está poniendo Brian. Así es. En todo el tour pudimos conversar tranquilamente y se escuchaba el detalle de la música. La idea es que cada ambiente tenga su gracia, que sea súper acogedor para cualquier persona, y aquí tenemos otro modelo de parlantes arquitectónicos empotrados en el tumbado. Este es el mejor modelo arquitectónico que tenemos. En todo el audio instruido de la suite estamos amplificando con opción intermedia para audio instruido, entonces se pone muy interesante y vemos cómo puedes jugar con distintas calidades tanto de parlantes como de amplificación y puedes lograr maravillas. Este podría ser tranquilamente mi cuarto de soltero o casado. Cada ambiente tiene una decoración distinta, ¿no? Y todo es pensado, todo es por algo. Tenemos los mejores parlantes arquitectónicos, es decir, los mismos que vimos en el balcón, pero ya con la tapa aquí, mucho más discretos. En un lado tenemos tres adelante y dos atrás. ¿Quieres algo un poco mejor? Tengo miedo. No tengas miedo. Vamos. En esta sala tenemos, bueno, yo creo que debemos comenzar con la famosa silla Lobster. Ya, esta es original de Dinamarca, es una silla, es una escultura danesa muy famosa. Está modificado con tratamiento acústico, lo cual te mejora, más allá de la escultura que es, te mejora la experiencia de escucha porque suena mejor ahí. Por primera vez en el tour de innovaciones acústicas conocemos a lo que es la ultra alta gama, tanto en la electrónica Moon, en los cables nordos, los parlantes Raido, primera vez que escuchamos Raido en todo el tour. Raido es una marca danesa que hace exclusivamente parlantes de ultra alta gama. Y bueno, tocadiscos VPI, este es el modelo Avenger, que es el arranque de la ultra alta gama de VPI. Podemos apreciar también otra línea de los muebles Solid Steel, la marca italiana que hace racks, o sea, los muebles para los equipos pensando en la acústica, en la calidad de suño, en las vibraciones, resonancias, etc. ¿Hay algo mejor que esto? Siempre hay más. Vamos. Vamos. El ingreso del duplex es súper dramático. Vuelve y te repito, si existe un alargo que poder intentarte dar, muy aparte de lo que haces para la humanidad, es entregar los momentos inesperadamente hermosos. Hay mucha gente que no puedo creer hasta ahora, pero hay mucha gente que este es el espacio favorito de lo que haces, es de ellos. Normalmente los baños no tienen nada de buena acústica aquí por la cantidad de madera, especialmente esta madera Luna Wood que está con estas formas. Tenemos una acústica, un sonido aquí que tienes que vivir esta experiencia y claro, la iluminación, aroma, todo, o sea, es una cosa de locos, ¿no? Fer, no hay vuelta atrás después de esto. No sé cómo lo logras, en serio, es como, no eres normal, hermano. No, estoy loco, pero eso ya sabías. Exacto, ya, ya lo sabías. Tenemos los mejores parlantes arquitectónicos empotrados en el tumbado. Acuérdate que este modelo está diseñado para ser siempre con bajo, entonces tenemos un bajo, ¿dónde? No sé, pero hay un bajo escondido por ahí, ¿dónde? Y todo el duplex, desde el ingreso, es de amplificado común, entonces estamos amplificando también aquí en la cocina. Los cajones también son motorizados, entonces te cambias, este es uno de mis cajones más útiles aquí, porque es rodillazo para botar la matura. Claro, claro. Rodillazo para cerrar, ya. El workstation de un metro quince aquí con... Te bañaron los tres bebés aquí. Y estas con audio. Por supuesto. Lleva la experiencia de ese nivel. El tumbado tiene roble americano, tiriado, y tenemos duplicado el sistema de la cocina en el comedor, es decir, cuatro parlantes de los mejores empotrados de Totem, aquí sin la tapa, donde se puede apreciar, como tú dijiste, todo lo que es el parlante, un bajo escondido y, por supuesto, amplificando común. Bueno, este es un estudio pequeño, tenemos puertas de piso atombado. La puerta mide más un metro de ancho y no tiene marco, fíjate este detalle, no sé si sale en cámara. Un par de parlantes empotrados con enfoque acá, sí, un cuadro lindo, o sea, la iluminación es todo. Una sola ventana motorizada, entonces son ventanas súper herméticas, así vas a ver que se cierra. ¿Escuchaste cómo se chupó? Sí, se chupa y solo te escucha a ti. No se escucha nada más. Ahora tenemos doble vidrio con lámina acústica y lámina infrarrojo, entonces, cool. ¿Quieres ver otra? A ver, vamos. Cuando remodelé este departamento, diseñé todo alrededor de este punto de vista. ¿Dónde estás parado tú en este momento? ¿Dónde estoy parado yo en este momento? ¿Dónde estoy parado yo en este momento? ¿Dónde está parado? Fer en este momento no existía antes. Era doble altura. Le cerré para hacer este espacio aquí, el dormitorio máster enfocado en esta vista. Tenemos una pared entera de vidrio negro, ya en un dormitorio. Esto nos da un reflejo, lo cual nos da una profundidad de día, nos refleja. Tenemos cuatro metros de ventanal ahí con esa vista a ese bosque hermoso. Ya tienes eso reflejado aquí, a este lado, lo mismo de día. Es así, pum. Para escuchar música en estéreo, un sistema ultra alta gama con parlantes Raido, pues por primera vez van a ver la nueva colección North de Moon. Tienes un sistema para acostarte en la cama antes de dormirte o cuando te despiertes en la mañana cuando te quedes en la cama, escucha música ultra high end. Y cuando quieres echarte en la cama para ver una peli, tienes un televisor de 85 pulgadas y tenemos un sistema de sueño movilente Atmos 5.2.2. Me encanta el recorrido porque pasamos de una suite en la cual muchos ambientes era para una familia. Feliz matrimonio. Pero por azares de la vida, muchos tenemos otro estilo de vida. Y este es más como el de un soltero bastante exitoso. Pero que siento que es tan bacán que no va a ser soltero mucho tiempo. Es impresionante, en serio. Walk in closet y baño más. Tenemos closet de mujer por este lado y closet de hombre por este lado. El tocador, la mujer. De cierta manera las esposas entran acá y le dicen, Mejor compte lo que quieres, yo quiero esto. Esto es para las mujercitas. Como dices en el closet de mujer, aquí tienes el espacio para zapatos de mujer, botas, carteras, etc. Con esa iluminación, con el roble adentro. Porque muchas veces la gente pone el roble por fuera y adentro abres la puerta y es el menomínico blanco común y corriente. Algo interesante desde ahí, puedes apreciar que si estoy en este closet, tengo estéreo izquierda y derecha. Entramos al duplex y es el único lugar de innovación que es donde entro. Desde la entrada, te está sonando todo y vas caminando por todos los ambientes y la música solo te acompaña. Una calidad muy superior a todo lo que hemos visto. Aquí tenemos un solo vidrio. Ya, una sola ventana motorizada y Smart Glass para privacidad. Tienes para tu verdadero Netflix en Chile en el jacuzzi. No hay límites, siempre hay más. Y lógicamente el sonido de la tele sale por todos los parlantes de todo el walk-in closet. ¿Quieren ver lo mejor? ¿Qué? Vamos a ver lo mejor. ¿Lo mejor? Es una colección muy especial, muy sentimental y claro, es la razón. Básicamente porque existen innovaciones de cruzzi gracias a lo que me enseñó mi abuelo. Este sí es mi colección personal de vinilos. O sea, la idea es del estilo, no sé si has escuchado esto, digging through the crates, ¿no? Cuando tú ves así que es la mejor manera de revisar vinilos, ¿no? Porque normalmente tienes de lado y es súper incómodo. Hablemos de lo más importante de todo el reference room. Es el modelo flagship de VPI, que es flagship, el mejor modelo de la marca. Color rubí, por los años rubí de la marca, es decir, los 40 años. La marca cumplió 40 años y dijeron, nos vamos a olvidar de costos de producción, nos vamos a olvidar de costos de venta y solo vamos a sacar el mejor tocadiscos del mundo. Y hasta la fecha solo hay dos en el mundo. Entonces este es uno de dos en el mundo. Y después estas torres, que son los Raido TD 4.2, primer para Latinoamérica, local italiano, bocinos de hecho a mano en Dinamarca, algo muy especial. Aquí abajo podemos apreciar la colección North The Moon sobre los estantes Solid Steel. Pues esto es lo mejor que sacó Moon ahorita con la North Collection. Y para cine en casa, esto es de estéreo, ¿no? Para cine en casa tenemos una pantalla de 120 pulgadas y tenemos un sistema de sonido de volvente Atmos 7.3.4, que son siete parlantes a nivel oído. Es la primera sala en el mundo con siete parlantes Raido. Se ve pesado. ¿Es pesado? ¿El Vanquish o el stand del Vanquish? Sí, los dos. Bueno, el stand del Vanquish solo pesa 400 libras. Cuesta casi lo que cuesta el Vanquish. Hay que ser franco. Yo ya he venido acá antes y la primera vez que vine con mi ahijado, que los dos nos pusimos a llorar de lo linda que fue la experiencia. Hermosa. Me acuerdo que en serio tú nos pusiste blues y fue como verle y viajar en el tiempo y verle al artista tocar la guitarra frente a nosotros. Nos olvidamos de los parlantes, de que estamos en probablemente uno de los estudios más lindos que hay en el mundo. Está precioso. Es lindísimo lograr generar esa experiencia, ese sentimiento en alguien, compartir una experiencia tan íntima. Porque ha pasado a la gente que no me conoce, vienen por primera vez y les salen lágrimas. Y es que lindo, que hermoso. Nosotros tenemos un Upgrade Program. Ok. Que te permite devolver tus equipos por hasta el 100% de lo que pagaste. Seguir mejorando, solo pagas la diferencia con el siguiente modelo. Es muy sencillo, el Upgrade Program cuesta 10% del valor del producto y tú puedes devolver el equipo al siguiente día si quieres, a la siguiente semana, al siguiente mes. Tienes 6 meses, 8 meses, hasta un año te recibimos al 100%. ¿Cómo funciona? Tiene que estar al perfecto costado, al original, al nuevo original y el Upgrade debería costar mínimo el doble que casi siempre se da. Ya entonces, si hablamos de un parlante de $300 del Upgrade Program, te cuesta $300. Después de unos meses, cuando estés listo, me dices, Brian, quiero más. Y yo te digo, vengalo. Siempre hay más. Te recibo los mismos $300 que pagaste y te llevas a otro modelo superior. Si alguien quisiera introducirse a este mundo, ¿desde qué presupuesto podrían empezar? Menos de $2,000. Ya tienes un sistema estéreo. High-end con una experiencia. O sea, te va a generar una experiencia de loco. No sé si le podemos dar algún beneficio a la gente que está viendo este video, a la audiencia de Morphe, que quiere invertir en estos equipos y cambiar su vida. Sería regalarles el Upgrade Program en la primera compra. Ya estamos hablando de algo que cueste 10% del valor de la compra. Entonces un 10% gratis. Y esto es independiente de cualquier descuento que llegamos a tener en ese momento. Entonces, aparte del descuento, un 10% gratis de Upgrade Program, lo cual les va a permitir ir creciendo sin límites. Solo tienen que mostrar el video y decir, Vean, vi el video de Morphe, en el que saliste con el Fer, el Charly. Quiero ser parte de la familia de innovaciones acústicas. Bien, bien. Bienvenidos. Bienvenidos. Y quiero meterme en este Upgrade Program y algún día tener el equipo que estamos viendo aquí del Reference Room. Con mucho gusto. Qué bacán. Brian, qué gustazo. En serio, es un honor ser. En serio, gracias por tu tiempo. Sé que a mí y a cualquier persona le das el mismo trato. Así es. Y eso es algo que pocas personas saben hacer. Le estás elevando a lo que puede ser no solo escuchar música, sino a lo que tú dijiste, una experiencia sensorial. Lamentablemente en el video, por derechos de autor, como tú sabes, no podemos mandar la música. Pero de hecho eso es lo más importante y en el video se va a quedar un poco corto. O sea, sí, de por si les gustó este video. Mi experiencia. Tiene que venir. Es sorprendente. Bueno, estamos en Instagram y Facebook como Innovaciones Acústicas, por supuesto con doble N. Igual en YouTube. Tenemos unos videos muy interesantes. Igual, Innovaciones Acústicas. Y estamos en el Centro Comercial Centro Plaza, frente al Reservorio de Cumbaya, Quito, Ecuador. Gracias. Gracias, hermano. Qué gusto. A ti.